hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar prothat pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se prescriben para tratar la depresión y ayudar a mejorar el estado de ánimo prothat también se usa para reducir o eliminar los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y para tratar la bulimia nerviosa o trastornos alimenticios y cómo funciona funciona aumentando el nivel de neurotransmisor llamado serotonina que se encuentra en ciertas partes del cerebro aunque los efectos beneficiosos del mercado del medicamento pueden aparecer algunas semanas después del inicio del tratamiento pueden pasar varias semanas antes de que su efectividad alcance su máximo este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones también es posible que su médico se le haya sugerido para una afección diferente a la cual ya he mencionado si es así o usted no conoce la razón por la cual está tomando es importante que se comunique con su médico para que así obtenga el máximo conocimiento posible también es importante que no deje de utilizar este medicamento sin antes consultar con su médico cómo se toma este medicamento para el tratamiento de la depresión la dosis inicial recomendada para adultos es de 20 miligramos después de varias semanas su médico puede recomendarle que aumente la dosis si sus síntomas no han mejorado la dosis máxima recomendada son 60 miligramos por día una vez que sus síntomas estén bajo control se debe de usar la dosis efectiva más baja de este medicamento según los prescritos por su médico para evitar que los síntomas reaparezcan su médico puede aconsejarle que continúe tomándolo durante varios meses para el trastorno alimentario por bulimia la dosis recomendada para adultos es de 60 miligramos por día pero la dosis pueden ser efectivas la dosis recomendada de prozac para el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo es de 20 miligramos hasta 60 miligramos una vez al día cuando no se recomienda bueno si usted es alérgico a la fluo fluo ser tina o cualquier componente o ingrediente de la fórmula también si está tomando inhibidores de la imao por los últimos 14 días no tome inhibidores de más durante al menos cinco semanas después de finalizar el tratamiento con este medicamento